Francisco Delgadillo de la Unión Demócrata Cristiana afirma que el gobierno de Nicaragua estaría cometiendo genocidio si no aplica las medidas de la OMS ante la pandemia. El hecho de que ahora estén tratando de ocultar la realidad es ridículo, porque aquí hay como miles y miles de abonados que tienen celulares y todo el mundo tiene teléfonos con cámaras para tomar y evidenciar lo que está sucediendo a como hasta ahora se ha dado. Entonces es ridículo que este gobierno trate de tapar el sol con un dedo, pero es peor todavía porque con todo lo que no hizo, ahora no puede ir a los organismos internacionales a pedir ayuda para asistencia humanitaria. Entonces nosotros estamos en una situación más difícil, por ejemplo, que en Ecuador donde se miraban los muertos en la calle, pero el gobierno después comenzó a aplicar medidas y asistió al FMI para que le dieran un financiamiento para poder atender los casos y tratar de parar la pandemia como lo han hecho hasta ahora. Delgadillo agrega que preocupa que no se dé información sobre los enterros express que se presumen que son por COVID-19. Gracias a Dios estamos vivos, este gobierno no ha hecho nada y esperamos que el Señor Todopoderoso toque el corazón de nuestro gobernante para que tome las medidas adecuadas, porque este es el momento todavía para frenar la pandemia. El aislamiento social es lo único que corta la cadena, la secuencia de contaminación y si no lo hacemos y en vez de eso invitamos a la fiesta de Palo de Mayo, invitamos a otras actividades patronales, estamos peor todavía. Estamos provocando más muertos y eso es genocidio, de nuevo lo repito. Ahora no sé si lo que ellos quieren es usar una táctica que cuesta un millón de personas muertas, que es el hecho de que se contamine todo el que se pueda y después como ya la gente, el virus va a encontrar gente que ya superó la etapa de contaminación, se forma lo que le llaman un rebaño inmune, pero eso significa que sacrificaste miles de vidas, no sabemos, es incalculable la cantidad que puede infectarse. Noticias 12, Darlene Tellez.